¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, aquí estamos, en un programa más de Sport & Golf, el 181, que se dice pronto. Y la verdad es que este programa lo íbamos a hacer en un restaurante de Madrid, muy peculiar, que no les voy a decir el nombre, porque, no porque no tener cariño a los dueños, sino porque seguro que la competencia se va como loco a saber cuál es. Entonces me lo callo. Y teníamos preparado cuatro programas especiales en el restaurante, y íbamos a hacer especiales del Open de España, como el año pasado, que es lo que se está jugando ahora, entre el 3 y el 6, en Madrid. Sí, pero no ha podido ser por circunstancias personales, que ya saben que nuestro equipo es vasto y extenso, con un número de colaboradores, eso sí, brutal y gente dura y estupenda y magnífica, como los dos que me acompañan ahora, pero es que mi mujer se ha puesto mala. Y, señores, no se puede ir a ningún sitio, porque la han mandado a reposo, pruebas, y bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Así en la vida. Como el equipo de plantilla básico, somos dos y medio, y cuando mi hija pegue el estirón, dos sesenta, pues esto es lo que tenemos. Pero bueno, eso no quita que tenga que ir dándoles noticias de que pronto vamos a estar en una plataforma de streaming. Cuidadito competencia, que allá vamos. Y os vamos a fundir, ahora que no nos oye nadie, más allá de 35.000 personas. Y más cosas, yo voy contándolo gota a gota porque van a alucinar a ustedes a colores, porque yo estoy alucinado. Y estoy también alucinado con la gente que me acompaña, como siempre, amigos, personales y buenísima gente. Voy a empezar por aquel que está con un calor espantoso y uno me da el carajo, como dice él en Panamá. Carlos Vélez. Y en una parte de España donde también hace calor, porque en octubre está haciendo un calor en España de narices, don José Miguel Fernández Fernández, que hoy tenía que estar en mi casa durmiendo, porque ayer me tenía que haber recogido. Ok, entonces. Se venía a hacer de comentarista conmigo y a disfrutar el Open de España y no sé. Mira, mira, ahí tenía. Aquí tenía los billetes. Pero bueno. Ya no puedo hacer la vez, pero bueno. La vida es así. Así pasa y afrontarla de forma positiva y ver las cosas desde el punto de vista y ya está. No, no hay problema. Mira, estamos aquí, estamos haciendo un programa estupendo, vamos a hacer un programa estupendo. Y ya está, no pasa nada. Nos tenemos que proponer irnos los tres al máster de Augusta. No voy a decir el año, porque igual nos cuesta tres en vez de uno. Pero irnos al máster de Augusta y ya está. No, yo hago la parte de traducción al castellano, porque como de inglés no tengo ni idea. Tú haces el inglés, no se haces el inglés y yo hago el cariño. Lo tuyo con subtítulos, ¿vale? Como por ejemplo. Bueno, y vosotros que además de grandes profesionales de la comunicación como sois y que estáis aquí por ello y que sobre todo sois los reyes de los datos, ¿qué os ha parecido esta primera vuelta del Open de España? A mí personalmente es muy buena. De los diez primeros españoles, de los diez primeros clasificados, cinco son españoles. Está muy bien, sí. Poniendo el segundo que es Amnau, Cabrera, tercero empatado con Rang con menos cinco. Pues bastante bien. Sueco, ¿eh? El menú que este es dos en Nassim. No sé, no salen banderitas, con lo cual no sé de dónde es. Es con menos ocho, sé que dos golpeos de ventaja por delante de Amnau y Rafa Cabello también. O sea que bien, bueno, bastante buenos resultados. Tened en cuenta que el corte está en menos uno, ¿eh? Ahora mismo, ¿eh? En menos uno. Tened en cuenta, en menos uno, si mal no recuerdo lo que he estado viendo antes, en menos uno, exacto. Bueno, está un español, Arpal, que está ahí en el corte, 67, que es Hortal, Antonio. Y a partir de ahí ya van subiendo. Bueno, yo lo he prohibido con la actuación española bastante positiva, ¿eh? Tenemos que ir a Alfredo García Lería, que es una pena porque estoy seguro que hubiera venido a algún programa y hubiéramos disfrutado mucho con él, que está... y que me alegra un montón, ¿eh? Está con menos uno, está adentro y es un tío encantador. ¿Le pasamos su tarjeta, que me ha llamado la atención mucho o no? Por, sí, 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 dilo, dilo. Es casualmente, es verdad, que me hablábamos antes. He estado antes de empezar, he estado viendo tarjetas de algunos jugadores y la de Alfredo me ha hecho gracia porque empieza con bogey, par, bogey, verde, verde, par, eagle, verde, par. Ah, bien, tres menos. Y empieza la segunda, par, bogey, par, doble bogey. Y aquí viene el congo, que esto es lo que yo personalmente escribo, se le pone un doble bogey, no un verde, sino un eagle. Ahí vamos. Ahí vamos. Y luego hace un par, verde, bogey, bogey. También ahí vamos, para hacer dos más en la segunda. Oye, ¿y dónde ha hecho el doble bogey, por cierto? Lo ha hecho en el 13. En el hoyo 13. Que, según lo que he visto antes en hoyo, creo que era también un hoyo que ha sido complicado. Lo que dicen todos, y por lo que yo he estado escuchando comentarios que está viendo por aquí, por redes y tal, El campo, el primer golpe es el más importante. O sea, no, es un tipo Valderrama, lo comparan a algunos jugadores con Valderrama. Un poquito más asequible. El segundo golpe, el Valderrama, incluso pegando un gol para calle, el segundo golpe lo tenés complicado. Pero, este campo se le asemeja mucho el entorno, porque lo que he visto en fotos, no es bueno el campo personalmente. Es muy, el tiro va mucho de Encinar, de Pino, se está incrustado en un sitio muy bonito. Pero, ¿sí te permite que el segundo tiro os valga a abrir? El primer tiro, Carlos, para que te hagas una idea, es en alto. Ves toda la perspectiva de Madrid, las cuatro torres, una visión perfecta, es en alto. Tienes un Encinar abajo y una calle, ¿no? Y todo el mundo tira por encima del Encinar. Entonces, los profesionales, pues, también tienen ese problema. A veces no se pasa al Encinar, depende de la distancia de donde está. Y los amateurs, como yo, siempre vamos a Encinar, que nos gusta mucho ir por ahí, ir conociendo sitios nuevos, que no vienen en Google. Eso no viene ni en el Google Maps. Exacto. Bueno, oye, hay que aprovechar, te han cobrado dinero, pues vete conociendo sitios, ¿no? Entonces, y ese ya es el primer golpe. O sea, de empezar, podría ser perfecto si fuera, en vez de, me parece que es un par cuatro, ¿no? No me acuerdo bien, no sé si es un cuatro o cinco, lo voy a mirar. Pero yo veo una par cuatro, 462 metros. Eso es. Sería perfecto si es un par tres, que entonces ya te dan, te tenían que dar unos cilicios al empezar. Ya directamente, te vas golpeando. Y así es todo el campo. Es una preciosidad, muy bonito, muy antiguo, muy consolidado, muy bien hecho. Tienen 18 hoyos más. Y, pero la verdad es que es duro, ¿eh? Es un campo... Hombre, el primer hoyo, es el hoyo que más bogey le han hecho, 38 hoyos, ¿eh? Yo ese campo lo he jugado con Carlos Balmaceda, que jugué 12 hoyos con él. Porque ya lo mandé a hacer puñetas, porque no había que le aguantara, lo estaba sacando todo bien. Y yo no le he dado ni una. Y luego le llevé la bolsa, le llevé la bolsa. Yo creo que, no sé, yo lo estoy viendo desde fuera, el año pasado lo viví allí, pero la entrada era gratuita. Y entonces había muchísima gente que iba de excursión. Y estaba más en medio de Madrid. Más fácil acceso. Entonces, yo recuerdo a Ñaquicano gritándole a una señora, ¡Señora! ¡Que esto no es una excursión! ¡Que se pare! ¡Que va a salir John Rann! Bueno, no sabía ni dónde estaban, pero había muchísimo público. Todos los días. Muchísimo. Pero bueno, porque le aceptaban, como dicen, interesarse por el deporte, ¿no? Sí, sí. Pero ya tenía horas de 50, 60 años, con su bolso, andando por en medio de las calles y hablando entre ellas. Y los jugadores que quieren salir y las tienden hablando. Pero yo creo que eso es bueno para gol, porque la gente no lo conoce, ¿no? Y se había dado acceso gratuito. Ahora les están cobrando. El problema del parking también es un lío. Aunque hay una lanzadera y no sé qué. Y entonces yo me he ido a Instagram, que yo no sé si lo habéis hecho eso. Y yo digo, voy a ver el número de fotos recientes que se han publicado. Y hay 42. Y eso es muy mala señal. Sí, ¿no? Hombre, han comentado, yo he seguido entrevistas de John Brown, de Sergio, de Las Razabas, también creo que era. Y han visto que una afluencia de público. Para ser un jueves. Para ser un jueves. Es que el año pasado... Lo que sí comentan es eso, John Brown comentaba eso, de que aquí no hay esa cultura, como en Estados Unidos, de ser silencio, y cuando se espera a lo mejor a golpear, cuando se habla. Y de pagar, como pasa en el tenis, ¿no? Y de pagar por entrar a un campo. Y de pagar por entrar a un campo. Es algo que yo no he visto tanta información de lo que yo no sé, porque yo sé los torneos que hay en la semana. Pero para ser el torneo más antiguo de Europa, debí tener más felicidad. O sea, creo que se han quedado como corto también en esa parte, ¿no? Los organizadores del evento. Porque ya han cambiado la organización del proyecto, ¿eh? Se le ha quedado más el circuito europeo, ¿no? Ha hecho más hincapié. Son muy amables. Gente muy, muy amable. Está pendiente de todo, pero les ha desbordado el tema. No lo esperaban. A mí es lo que me han dicho. Vaya, no esperaban esto. Yo les he conocido ahora, ¿eh? No conocía a nadie. ¿Pero en qué sentido no esperaban? Pues que han tenido... Han dado 60 acreditaciones, incluida la tuya, la mía y la de mi mujer. Y había 350 solicitudes. Así que fíjate la que se les ha liado. ¿Qué hace la decisión? Para mí, que estoy siempre metido en las redes y... Viste, llegó el Open de España, pero llegó. O sea, no es a... No, no. Han ido tarde. Mencionaban que iba a estar este jugador, que iba a estar... Pero no es a... Ese bombardeo constante puede atraer al público al evento. Y es un buen evento. Solamente con ver los jugadores que hay ahí... Solo con los españoles ya ha estado bien. José Miguel, por un momento te has quedado haciendo el egipcio, pero has vuelto. Te has quedado ahí clavado. Sí, oye... Está Miguel Ángel Jiménez. Y nosotros igual. Yo sigo... No, te estamos viendo bien. Te estamos viendo. Oye, por qué no hacemos una cosa. Paramos aquí y seguimos hablando. Y yo hablaba ayer con José Miguel, cuando le decía a Majete que tenemos que anular esto. Que ha cambiado mi vida en un segundo. ¿Por qué no hablamos de esa foto? Que yo creo que Carlos también la habrá visto con el rey. En la cual... En la cual se han presentado los primeros espadas españoles del mundo del golfo. Colazaba, Jiménez, Sergio García, John Rahn y Rafa Cabrera. Y visten mejor en el campo. Pero esta es otra historia. Ahora lo hablamos en la vuelta, ¿vale? ¿Os parece? Vale. Muchas gracias. Cuídense. Volvemos ahora mismo. Síganme los consejos. Que vivimos de ello. Y gracias por estar ahí. Chao, chao. ¿Quieren estar como en casa en Guadalajara? Pues nada mejor que en Dublín House. Nosotros estamos como en casa. Llevamos decenas y decenas y decenas de programas en Dublín House. Es como nuestra casa. DublínGuada.es. Justo al lado de la Plaza Mayor. Cuando visiten Guadalajara, por favor, visiten Dublín House. Porque van a encontrar el mejor menú, los mejores pinchos, los mejores gin tonic, las mejores cervezas. Esa es su casa. Dublín House. DublínGuada.es. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda. Los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres. Entonces, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. ¿Están buscando un torneo de golf? ¿Están deseando jugar un torneo de golf? Bueno, sin duda, Green City, greencitygolf.es. Ahí van a tener todas las modificaciones y todos los torneos que va a haber en los próximos meses. Visiten greencitygolf.es porque Green City es uno de los mejores organizadores del torneo y es un concepto distinto. ¡Escuchas y ves! Coaching Golf Radio y Televisión. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870-170. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Bueno, estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. Y qué deciros, hay que escuchar Coaching Gold, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Gold, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio, envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51 Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España hecho por los mejores artesanos en cuero que existen Ofélia Tech Ofélia Tech es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Noval, el mejor fabricante de muebles de Sonseca de Toledo y uno de los mejores de España Su página web, se la voy a decir, artenogal.com Visiten la página web de Arte Noval ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo Centro y 21 se lo va a dar y específicamente Centro y 21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf Les voy a dar la página web que es un poquito especial century con y 21 con número punto es barra agencias barra antilla Visitenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten Oye, suscríbete a Coaching con Radio y Televisión a Radio TV, a Golf, a Televisión Golf y por supuesto a... Ahí lo tenemos Estaba diciendo José Miguel justo cuando estábamos entrando de hablar de lo de la foto del Rey y efectivamente es lo que tenemos que hablar A ver, comentarios ¿Tú la has llegado a ver, Carlos? ¿La foto del Rey? No, no ha dicho la foto del Rey con los jugadores Pues nada, es una foto curiosa Ahora la pones Bueno, si me acuerdo de contarlo yo la caloco Es una foto curiosa porque, ¿verdad? José Miguel, tiene ahí Tú la estás viendo ahora mismo Sí, ahora yo la estoy viendo A Olazada, Sergio, Ram, Jiménez y Rafa Cabrera Y nada, lleva con su polo y pantalón negro Sergio con vaquero Creo que es un polo que lleva debajo Camisa y zapatillas blancas Que es lo que más llega Luego está el Rey con sus dos metros Que mire que raña grande Pero es que el Rey es más alto que el Ram Y Rafa Cabrera, eh Rafa Cabrera es alto también, eh Y Rafa Cabrera es alto Pero vamos, así es más bajo que Ram, Rafa Sí, sí Que está cabrera con Ram lo grande que es Pero es que el Rey es más alto que todavía Y Ram va con, parece que lleva un No sé, una camisa un poco rara Que parece la carretera Sí, con una raya en la calle Que pinta el medio en medio Eh, Jiménez, pues Yo creo que venía directamente de pegar bola Sí Falta los zapatos esos con la suela esa Y va con un polo de publicidad de Mitsubishi Electric Que es el patrocinador, que es el colmo En una agraciación con el Rey te presentas con la publicidad Hombre, Rafa Cabrera por la madre se pone en el 6 ¿Sabes? Y se quita ahí Eso Y se quita la publicidad correspondiente Pero es curioso porque he escuchado Por lo que he leído Que le pidieron a los jugadores ahí de gol Tal como venían de Que no tuvieran que ir De etiqueta Ni nada Parece que algunos ni se ducharon Venían directamente del campo Lo que dices tú Y los que se ducharon Desde luego viste de una manera un poco especial Vas a Cabrera Jiménez Tienes toda la vista Venían directamente a la galbola Sí, sí Pero los que me invitaban Diciendo que le dieron a ingresir Inmitarlo a todos Me parece que era lo correcto Claro, es nuestro jefe del Estado Una cosa que Diferentes giras de Europa Y cada vez que salen al campo Van con la bandera española Claro Exacto Campillo lleva la bandera española En la bolsa y en los zapatos Y tampoco estaba Y está entre los 100 primeros Del mundo A una relación así Entonces Coño, llévatelos a todos Que todos se han ganado el puesto por algo Y a lo mejor son No sé El 350 del mundo Pero coño Que es el Open de España Lleva a todos los jugadores españoles Que están ahí encantados De estar con el jefe del Estado Es el Open de España Claro Es el momento Además, ese año Según comentan Hacía tiempo Que no había tantos españoles Como Ando Huelve Sí, ahí Yo tenía que pararme a contar Pero Hay muchos españoles Yo creo que hay más de 30 Incluso alguno invitado Como Alfredo García Heredia Que os contaba Como Alfredo Que yo le estaba diciendo Has entrado y tal Me estaba comunicando por Whatsapp Y me dice Tú tienes poderes ¿Por qué? Dice Porque me acaban de decir Que estoy Estoy en un avión En Nueva York En el camino de Nueva York Porque el año pasado Cuando reinició Porque en el 2017 No había un nuevo Open El año pasado Que estaban Que si lo hacían Que no lo hacían Y de una a otra lo hicieron Y como que hubo poco interés Ahora este año Se ha vuelto A aumentar el interés en el Open Yo creo que tiene mucho que ver El que venga Ram Sergio Cabrera Es un vital Que vengan Impresistible Los 4 o 5 españoles Que hay en los 100 primeros Han venido 4 Como os he dicho antes Campillo Cabrera Ram Que no está No se ha hecho una gran campaña Pero está a 110 O por ahí Pues yo creo que eso Ha tenido que hablar un poco Sobre todo Que también Con las expectativas De público Si son mejores O simplemente son O van más gente Creo que eso también Incluye mucho Que esta gente está aquí Pues al final Son las mejores Las españolas Que tenemos Por todo el mundo Nos representan A donde van Y llevan nuestro país Por bandera Y de forma positiva Habla de España Habla de España Habla de Cabrera Habla de España O sea Eso es lo que representa En el mundo El campo Está representando a España La más llamada Armada española Bajo mi punto de vista Porque tenía que llamarse La legión española Porque son la leche O sea Son la primera Fuerza de choque Del gol de español Es que Y lo importante De ese Open De España Que yo siempre Lo he pensado Que cuando tú Vivas a diferentes Giras En todas las ligas De mi y yo De los profesionales Hay un español O una española O una española Exacto Y hay un país Que merece un Open Es España Están En flores A todo nivel Sí La verdad Es que Están muy contentos Y además Que por lo menos Sabemos que tienen Siete años por delante Que se va a jugar El país Que tiene tantos jugadores Profesionales En el mundo No Yo he continuado Con su Open No eso Pero eso es lo importante Del asunto Bueno Hay un profesional Realmente élite Que es más listo Que todos los demás Que tiene el mejor jamón Del mundo Y es el único Que hay en Pozo Blanco Que es mi amigo José Miguel Fernández Pero esto lo vamos a dejar Hasta que diga Lo de jugar ¿Y qué piensan ustedes Que el Ram Podrá romper el récord De Master Open de España Que tiene ahora mismo Pero que otro español No Ángel No me equivoco De cinco torneos En lo que va del Open ¿Quién habías dicho Que lo que os digo Anda bien, ¿no? Os he oído mal ¿Qué decíais? ¿Quién tiene el récord? No, que consecutivo Otro español Otro español Tiene el récord Cinco torneos ganados El Open de España ¿Y quién es? ¿El nombre es Ángel? No sé si es Tobar Yo sé Pero cuando he dicho Cuando se comenzó El Open Pero en los años Hay tal por ahí ¿No? Sería Sí, exacto Exacto Tengo yo los siguientes Información Intensualmente Pero con estas computadoras Te lo podréis leer Cuando le hagan Yo quería Me ha llamado una cosa Que me ha llamado la atención ¿Has visto la visita al Wanda? Sí, también tenía que haber visitado Era el miércoles La visita al Wanda Que han estado Rafa Ram y Sergio Sí Que yo creo No sé si habrán hecho sorteo Como hacemos nosotros Al campeonato de la matriz Pero es que Los tres casualmente Han jugado junto hoy Ah no, perdón Sergio no Ha sido Arnau Arnau Perdón Arnau Cabrera Sergio John Ram Es de John Ram Es de La Leticia de Bilbao Y Rafa Cabrera Es de De Las Palmas Del Real Club Deportivo Las Palmas Con lo cual El Wanda Se la soplaba Hablando mal y pronto Sí, sí Pero ha estado divertido Lo han puesto Lo han hecho bastante bien Sí, están haciendo espectáculos Con escalones Bastante bien hechos Con un gran Blin Evidentemente De plástico En mitad del Wanda En el centro del campo O sea que Yo creo que he visto Las imágenes que he visto De algunas imágenes De redes sociales Y tal Ha estado chulo No sé que Ha venido ese tipo De acercamiento También Sí Yo creo que sí Que ha movido gente Nosotros estábamos invitados Pero como el problema este No hemos podido ir Pero bueno El año que viene Será otro año Y la verdad Es que están haciendo De todas maneras Un espectáculo Yo creo que eso Es lo que merece el golf Sí El problema es que La gente en España Se acostumbre A pagar por el golf Porque son la misma gente Que hace el Open De Madrid De tenis Y ahí la gente Está acostumbrada A pagar Pero aquí no Aquí no Y en el Open De Madrid De tenis Entra la gente Que entra Y aquí podían Entrar Cien mil personas El jugador que más veces Lo ha ganado Es Ángel de la Torre Con cinco títulos El que más veces Consecutivas Lo ha ganado Ha sido Marcelino Morsillo Con cuatro Sergio lo ganó Y Sergio lo ganó Una vez El otro en España Está bien Que haya Esas estadísticas Están buenas Está francamente bien Y los puntos El primer amateur Que lo ganó Fue un brasileño Ah sí Qué casualidad Estás empollado Macho Es que eres un Sin fondo No tienes fondo En los conocimientos Del golf Qué tío Esas informaciones Más Lo que me llamó La atención Es esto Lo del tercer Open El torneo Más antiguo De Europa Eso es lo que me llaman Y comienzan a averiguar Entonces La información es esa Y es interesante Porque nunca se Se menciona eso O sea López España López España Pero hay que hacerse Importancia Porque el primero Es el Exactamente El El British Es que los españoles No sabemos presumir De las cosas Realmente importantes Presumirlo Exacto Es que es increíble Pero tampoco Entramos en ese detalle Porque yo creo Que la mayoría De los periodistas De los periodistas de España Que tenían que decirlo No lo saben Una cosa es que Nosotros tres Que nosotros dos José Miguel y yo No lo supiéramos Y nos hayas ilustrado Pero seguro que Algunos ha quedado sorprendido De los que está oyendo Diciendo Anda Pues mira Y lo utilizará Como un dato propio Que acaba de descubrir Él Ya sabes Aquí rápidamente Alguien se apunta Al tanto Y no marca La referencia Que casualmente Es lo que atrae El Open Inglés Porque Es la historia Y es lo que Ellos presumen Y es lo que Ellos presumen Por lo que dicen El Open A diferencia Del norteamericano ¿No? Quieren llamarlo El US Open Ellos es el Open Y los españoles Presumen El Open también Claro Debería ser así Pero bueno Somos españolas Ya sabes Somos españolas Llamamos toda la vida Destruyéndonos Y todavía no lo hemos conseguido Y tú al final Cabo Carlos Pues también Eres de origen español Así que ya sabes De qué va esto Volvemos ahora Y en la última parte No por ello Menos importante En la cual Vamos a dar una exclusiva Bueno no sé Pero así atraemos Más audiencia al final Cuídense Ahora volvemos Chao Chao ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda Sin duda sea un lince Y utiliza las maderas Y los hierros Como yo De lince De lince Una marca prestigiosa De toda la vida Que les va a dar ese punto Para jugar bien al golf En todos los campos Están buscando mesas y sillas Para su casa Para su negocio Para su despacho Sin duda Sin duda la mejor fábrica De mesas y sillas Que existe La van a encontrar En la página web De mesas y sillas Punto es Ahí van a encontrar Todo lo que necesiten De mesas y sillas Están buscando Unas redes sociales Virales Que les coloquen En internet Que vendan en internet Una página web Espectacular Mi negocio web Les va a dar Toda esa posibilidad ¿Por qué? Pues porque Llegar a las redes mías Personales Llegar a las de Conchingol Radio y Televisión Las de Arte Nogal Las de Río Cerezo Las de la fábrica De mesas y sillas Las de Pumac 4 Las de Green City Golf Las de Campamento De Football.com Las de Un largo etcétera De personas Que les va a dar Un servicio espectacular ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar Mi mujer, mi hija y yo Y les va a gustar ¿Quieren saber más De golf latinoamericano? De golf mundial? Incluso de golf español? Soygolfista.com.co Regístrese en la página web Y le va a llegar Todos los meses El número de la revista De Soy Golfista Colombia Les va a gustar Yo también escribo Y oye Me sale bien Así que merece la pena Que lo vean Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito Suscríbete Te vas a divertir Juan Galatayú Antequera Golf ¿Tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Escucho Coaching Golf Radio y Televisión Pero di lo más alto, tío Escucho Coaching Golf Radio y Televisión ¡Bien! Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consultenos, pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos Retador, exigente, noble, amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor Y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947 43 1095 www.riacerezogolf.com Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar La revista se llama Soy Golfista Y su página web soygolfista.com.co Como dice mi amigo Rodrigo, su editor En ella van a encontrar los mejores artículos No solamente de golf, sino de muchas más cosas Bueno y a mí Y yo no estoy escribiendo mal A ustedes les gusta Así que yo les agradecería que lean Soygolfista.com.co Y también mis artículos Uno hace lo que puede ¿Quieren jugar al golf? En Castilla y León En el centro, en Burgos por ejemplo Pues el mejor sitio sin duda Es el club Río Cerezo Que tiene además Muchísima tradición Es buenísimo Tanto para materes como para profesionales Fíjense que se ha jugado el trigésimo y trigésimo primer Campeonato de España de la PGA allí CerezoGolf.com Merece la pena que lo visiten ¿Buscan un experto organizador de eventos deportivos? En golf, en pádel ¿Buscan un torneo privado de golf o de pádel? CMGolf se lo puede dar CMGolf.es es la página web Carlos Marín Su director es un encanto Y además tiene más de 110-120 torneos al año Y una magnífica y estupenda experiencia CMGolf.es ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La hit Es la mejor marca estadounidense y mundial Que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf Y para la vida en general Pues aquí estamos Vamos a dar la exclusiva Que vamos a estar otro día ¿No? Vamos a estar otro día comentando el tema El lunes por ejemplo Haciendo un resumen ¿Os parece? Por ejemplo Exclusiva No puedo estar en el campo No podemos estar en el campo Por circunstancias Bueno Carlos Porque está a 12.000 kilómetros Y no le ha dado tiempo a venir Y a nosotros Porque se nos ha torcido el tema esta semana Pero bueno Vamos a estar muy pendientes Y a ver si podemos traer a alguien Porque hay gente muy maja Y jugando Yo tengo mucho aprecio Alfredo No sé si podrá Estaría bien que pudiera charlar Y dar sus impresiones ¿Verdad? Podemos invitar a Visto Visto Pasto Es uno de los dos amateurs que hay Que por visto Según noticias tengo Este es su último torneo como amateur Mmm Que bien Se va a pasar a Pro Para jugar en Francia A la escuela del Tour Este año Visto Pasto Es el hermano de otro amigo Tour El hermano del Corpo Es el Corpo de Ben Andaluz Corpo de Ben Y la verdad que Tiene creo que es Club 3 con 2 O 3 con 8 Yo he subido ahora a 3 con 5 A plus 3 con 5 De hecho ha ganado la Copa Maestro Anza ahora también No sé qué Que el chaval lleva Seguramente un par de años Consolidado Con un nivel muy bueno Y bueno Ahora El año pasado Que el vigésimo estado O algo así Pasó el gol En el centro nacional No sé qué Que el chaval No es pestao de jugar Y creo que está haciendo Bien las cosas Está tomando Paciencia Está haciendo como digo yo De Ram Porque Ram no pego El salto del tirón No Se estuvo como amateur Se consolidó como amateur Y creo que es una de las cosas buenas que ha hecho El consolidarse como amateur Y mantiene un juego bueno O sea que como amateur No es fácil luego Tirarte un año o dos años En Canadá 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 Es complicado O sea que Yo creo que Y le deseo todo lo mejor Por cercanía Porque hemos estado Como te comento otra vez Hace ocho años Allí en Córdoba Le dio alguna clase Cuando era más pequeño Y la verdad Que me hace Una gran ilusión Que se parte Que se pasa por hoy Que le deseo por supuesto Todo lo mejor Todo lo mejor Pero bueno A ver si te lo traes Porque es un buen tío Tú le tienes mucho cariño Con más motivo ¿Verdad Carlos? Claro ¿Os imagináis? No sé José Miguel Yo no sé con cuánto Te pasaste del handicap Ni tampoco te lo voy a preguntar Y voy a asimilarte A que también Tú tenías el mismo problema Pero yo me imagino Tener Plus Menos uno Y llegar a un campo Y decir Usted tiene que hacer Dos por debajo del pan Y decir Me cago en diez Ya empezamos Eso debe ser espectacular ¿No? Pero ellos lo tienen asimilado Por eso El que se pasa Con un poquito de tiempo Lo asimila mejor Porque es lo que tú dices Parece mentira Pero más que llegar Dices Para ganar un torneo Porque todos los torneos No son scrap Muchas veces No, claro Es que te bajó el dos menos O sea En el equipo blanco Cuando Antes de Hacerme el monitor primero Y luego de sacarme la trayecta Hubo un torneo En el que jugué con menos uno Ah sí Porque el eslog Tenía dos con ocho O dos con algo O dos con cinco De lo que era Y el eslog era menos uno Pues venga Pues estupendo Vámonos Pues ya no Ya el eslog Y a lo que te viste Diferencia Luego ya no Ya subí Porque no competía mucho fuera Que es lo que tienen hoy en día Las jóvenes Del gol de Amateur Que salen Compiten mucho fuera Sí, hacen muy bien Fuera de otros De otros países Y eso hace madurar Muchos jugadores Yo voy a ver Gracias a los más lejos Que he ido Fue a Yamonte Después no Y a Portugal Y porque iba a Yamonte Bueno, eres un jugador Internacional también No ha llegado a Portugal Es una cosa muy buena Que tienen hoy en día En todo A nivel mundial De chavales jóvenes De partidos por todo el mundo Jugando por todos lados A nivel Amateur O sea que Que es lo complicado O sea que Creo que están Están trabajando El gol A nivel general Creo que se está trabajando Bastante bien Eso Oye Carlos Tenemos que recordar A un amigo nuestro Que José Miguel No ha coincidido con él Me parece A Gilberto Peña Que es el representante Del World Amateur Golf Championship Chip ¿Chip? ¿Estaba en Tarantani? No Gilberto estaba Bueno, no sé Es el tercer intento Que ha hecho Para ganar Y lo ha ganado Incluso entró De... Hemos tenido un esporano Un esporano Al Golf anterior Precisamente con ellos Y Fernando Martín Que es el dueño De aquí De la franquicia Que también es de México Y de toda Latinoamérica Y... Y la verdad Que se van a Borneo Ahora a jugar Me parece que es el día 15 de octubre Cuando juegan Fernando Hoy ha cogido ya Un avión para Para México Y luego se iba De allá para Borneo ¿Qué por ejemplo? ¿Qué por ejemplo? ¿Qué por ejemplo? ¿Qué por ejemplo? Amateur mundial ¿Qué por ejemplo? ¿Qué por ejemplo? Amateur mundial ¿Qué por ejemplo? Sí, están como 40 países Y esperan para México Ya 50 o 60 O sea Se ha convertido en una Llevan ya 25 años Y es una prueba Ya muy prestigiosa Amateur Y muy importante Y... La verdad es que Gilberto Le dieron la oportunidad Porque la persona Que había quedado primera Porque había empatado Con él O algo así Pero por Handicap Había pasado el otro ¿Qué? Pues se lesionó No sé qué Y ha ido él De sustituto Y ha conseguido Ganar la prueba O sea que Así es el gol Y va representante De primera categoría Porque lo grandioso De esa prueba Es que es un campeonato Del mundo Donde van De primera categoría Como siempre Pero también de segunda De tercera De tercera De cuarta Y quinta Que es lo espectacular Que puedes ganar La posibilidad De ir gratuitamente A Borneo A jugar el campeonato Del mundo De quinta categoría Con Handicap De una categoría Que eso no pasa nunca Es espectacular Y además Va a ser el equipo español Haciendo resultados Todos Quiero decir Para quedar En primera posición O en segunda O tercera En función del resultado Quitando uno De lo que haya ocurrido Con los demás ¿No? O sea Es un equipo español De todas las categorías Y a mí me parece genial La prueba Genial Espectacular Sí, sí Yo no lo conocía Lo había conocido Lo conocía A través de Gilberto Bueno Los había visto Pero no sabía La profundidad Del tema Pero claro Cuando Gilberto me llamó Que he ganado Digo Dios mío No sabes lo que me alegro Macho Mira que es majo Gilberto Ya lo conocerás José Miguel Vale ¿Verdad Carlos? Es un tío encantador Muy buen Muy buena Bueno Contadme más cosas Tenéis tres minutos Y acabáis vosotros el programa Johnny Ben Andaluz Como es habitual Ya habla con De Víctor Pastor Pero destacaba Que bueno La presencia de Jaime López De Miguel Ángel De Álvaro Quiroz De Víctor Pastor Scott Fernández Que es un chaval También bastante joven De Mario Galeano Que hemos hablado Alguna vez también De él Está haciendo ya Buen torneo Sí Está haciendo ya Va cogiendo En la mejor Amateur del mundo O sea Estaba jugando Como mejor Estaba con Con Rural Sí Estaba Y miras tú Qué diferencia Lo que es el gol O sea Aníbal Amateur Estaban los dos juntos Y pasa una profesional Unos números cinco De el mundo Y el otro Lo tengo por aquí Pero vamos La diferencia que hay por suerte de Mario yo me alegrao mucho verlo me ha encantado verlo a Mario y luego Alejandro Cañizares que destacaba esa presencia de esos 6 andaluces y entre ellos bueno, te lo puedo matar uno que he visto y nada más, algunas cositas tengo que apuntar del detalle de Miguel Ángel que es un personaje como yo digo le he visto una entrevista y dice, yo me lo paso bien estoy jugando bien pasa que claro si hacen más de 30 pas es complicado hacer pocas son cosas, lo que hubiese dicho hubiese dicho 36 pas ya hubiese sido más guasa 30 pas 30 pas pero bueno le estás jugando más que nunca entrenando más que nunca le pegan la fuerza que le pegaba antes y recalcando la preparación física que había ido en día en todos los jugadores de gole son atletas ahí recuerdo también el Sol que ganó a Europa y que tuvo a la ruta se gana y a Sara Muñoz jugando y ganaron porque todos ganan correa en la ruta que ganan las norteamericanas pero fue un bonito final con Píter se metiendo ese post y creo que Europa se lo merecía ¿no? sí, sí también la historia bonita con ese pack último de la europea y se gana que gana de una vez el Lady Mediterráneo ¿no? el Lady Mediterráneo esa estrella ya se lo merecía porque hace rato viene 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 la próxima a ganar en la LPA y ya no sé por qué no ha ganado porque siempre está peleando el domingo los torneos las cosas del golf lo decía José Miguel que es así sí tú miras el pack este último de la chapada este de Europa por esto hace dos años llevaba casi dos años sin competir estaba pensando en retirarse de jugar al gol y la llamó la que metió la última parte de Europa es que no me acuerdo es que hace ya tiempo lo leí y lo estoy haciendo una memoria quiero recordar que hay una historia bonita de que se iba a retirar incluso estaba pensando en retirarse y la capitana de Europa ganó y la hizo motivarla por decirlo de alguna manera que se preparase bien y mirar por dónde tiene la oportunidad de conseguir ese punto que es el punto de diferencia con la americana y ganarlo o sea espectacular que nos tiremos de las uñas de los pelos y nos colmamos las uñas por no haber podido estar pero que por lo menos lo podamos comentar el lunes ¿os parece? me la puedo me la puedo mirar ya y señores algún día tenemos que grabar lo que no ven ustedes porque es mucho más divertido aún en lo que cuidaros que hoy no te lo he dicho ah sí y suscríbanse que ya somos más de 3.000 en el canal de Coaching Golf muchas gracias por cierto y ya estamos cerca de 600 en los dos canales en los otros dos 600 en cada uno o sea que vamos muy bien así que suscríbase y de la campanita lo ha visto tres veces hasta llegar aquí pero también ya se lo recordamos suscríbase y de la campanita cuídense gracias por estar ahí Carlos José Miguel Carlos hasta el lunes cuidaros chao 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 hola si no se suscribe le voy a seguir a su casa os voy a ir detrás de usted y si no toques la campanita de eso sin cerrar que no anda suscríbase y gracias por estar ahí son 730.000 personas que nos siguen nos ven y nos oyen muchísimas gracias espero que queremos llegar a un millón suscríbase y de la campanita por favor escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar amigos de coaching golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de coaching golf que dirige Mariano Puerta desde España les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad Necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número Venagolf Río Cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador exigente noble amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop zona de prácticas escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo teléfono 947 43 1095 www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la plaza mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 síguenos en redes sociales Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34 667 707-7842 contáctenos síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia un equipo especializado un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf llegamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greenseedecol.es o en el teléfono 949-870-170 desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctanos, síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión